Lucha por su dinero y no lo deja escapar Ella trabaja en el bar de la esquina y mirando a la gente está Piensa que la vida es dura y hay que pelear Ella es tan buena y no siente pena su suave a la realidad y se pinta Una sonrisa que a ti te da Lucha por su dinero Mira por su dinero Lucha por su dinero y no lo deja escapar Lucha por su dinero Mira por su dinero Lucha por su dinero y no lo deja escapar Ella trabaja en el bar de la esquina y mirando a la gente está Piensa que la vida es dura y hay que pelear Ella es tan buena y no siente pena su suave a la realidad y se pinta Una sonrisa que tiene que dar Lucha por su dinero Lucha por su dinero y no lo deja escapar Y no lo deja escapar Y no lo deja escapar Lucha por su dinero Lucha por su dinero Mira por su dinero Y no lo deja escapar Lucha por su dinero Mira por su dinero Lucha por su dinero Lucha por su dinero